Subo, con Valet, falta de Benítez, con Valet, con Valet, Valenzuela, y Gorra, Moscoso, buena maniobra, por detrás del arco, el primer ataque del partido fue para Chile, voy a ir indicando a las parejas a medida que se vayan produciendo, Elías Figueroa es líbero, falta de Bigorra, Espínola, Oven, entraba Isasi, y el arquero recupera en los pies mismos del fútbol paraguayo. Si le escucho, Meme, una pelota que parecía fácil y por ahí, por ahí, casi se le escapa. Bombalet, Yáñez, Corales primero, Robote, Yáñez, Castec abierto, tras el Aifuch, hay golpe, llamado a atención de Espósito. Daño que se ha caído, se reincorporó el puntero derecho de San Luis, había trocado puesto con Castec, Bombalet, Bombalet, un cabezazo, bueno, el cabezazo hacia abajo. Garrido fue el del cabezazo, buen cabezazo de Garrido, casi libre, a las manos de Almeida. Soto, Yáñez, frente a Torales, Yáñez, Capec, Figuezáñez, Figuezáñez, Almeida. ZPLASI, Vigorra, lateral indicó el árbitro para Paraguay. Espínola Rebote en Soto la pelota lateral 0 a 0 está el partido Espínola Desde atrás Moscoso envió la pelota al torno Atención Se adelanta Paredes Michel Añoli muy marcado por Valenzuela Morel en el tiro de esquina Soto Había falta en la persona del arquero Cuando escapaba Yáñez por la izquierda Se castigó falta en la persona del arquero Offen Permanentemente Yáñez intercambia puesto con Castec Offen Muchos hombres en la mitad de la cancha Ayfuch Florentín Moscoso Dubó Corto Castec para Bombalet Vigorra Soto Moscoso Moscoso Espínola Vigorra frente a Isati Bombalet Morel hacia atrás Ayfuch Equivoca Dubó Moscoso Paredes para Quitaza Hay falta De Dubó En la persona de Romero Morel Salida para Florentino Isati Deligro Elías Figueroa Y Valenzuela Al córner Morel en el tiro de esquina Seba cero Pelota en el aire Cruza la pelota frente al arco Se quedó estático Garrido Hay falta Va a haber llamado de atención Raúl Si la escucho Neme Para el número 6 de Paraguay Gustavo Benítez Por inflexión a Rodolfo Dú Llamado de atención para Benítez La tercera Llega a donde los demás quisieran llegar Por eso es primera De todas maneras Yo decía que el libro era Figueroa Y que Valenzuela va sobre Michel Añoli En todos los sectores de la cancha Y sobre él queda Soto también Castec Subo Romero Garrido primero que Morel Garrido Castec echado atrás Subo Moscoso muy pegado Infracción Falta Té Florentín En la persona de Moscoso Valenzuela para el tiro libre Combalet Combalet Castec Tuvo haber acercado Para haber rematado Un pase de primera Cuando Paredes se había alejado Para marcar más en zona Que al hombre Almeida Subo Subo Paredes Florentín Espínola Paredes Romero Combalet Combalet frente a él Sigue Romero Morel Atención Garrido Muy bien el saquero de Colocolo Florentín Pigorra Cuando entraba Itachi Se lucha a muerte La mitad de la cancha Está bien Castecay Cruz Blanca Del Consorcio Nacional de Seguros Es la previsión en salud Sobre los 9 minutos 30 Empatan 0 a 0 Y comenta Julio Martínez Sorprende a los paraguayos La actuación chilena Ellos aguardaban un equipo Refugiado atrás Y se han encontrado con un cuadro Que está discutiendo el mediocampo Y que incluso en los primeros minutos Llegó como no lo hiciera en Guayaquil Está jugando mucho mejor Chile Que en su salida anterior Tres cambios en la formación del equipo Ninguno en Paraguay Y un hecho claro Silencio durante algunos instantes Ahí en esa caldera De defensores del Chacos Silencio porque se han encontrado Con un Chile que no esperaba La acción anterior La de más riesgo Frente al arco de Osven Creada a mi juicio Más por el error de Soto Que por la ubicación de Soto Soto como que se siente Un poco desubicado Porque Chile juega con dos liberos Porque como Valenzuela Va sobre Miqueñagnoli Se quedan en una línea Prácticamente Figueroa y Soto Se sorprendió Soto con un rechazo Le dejó la pelota a Isassi Tiró muy trabado Porque Vigorra alcanzó a llegar Y después rechazó Ven con el pie Dubó Moscoso Soto Soto Aifuch Bon Valet Morel corrido al medio Dubó Florentín para Isassi Valenzuela llega primero Que Michelañoli La misión de Soto Pareciera ir a auxiliar A los agueros laterales Como de preferencia Paraguay juega por el sector derecho Va a auxiliar A Vigorra Firme a cero Está el partido Muy bien Moscoso Mal foto en el rechazo Lucha bombalea ya Florentín Última línea Marcó falta el árbitro Vamos a ver en definitiva Que castiga Si falta De Moscoso o Corner Marcó Marcó la falta Un metro en lo que respecta A la línea de fondo Morel Os ven Ustedes lo vieron Las palmas Y luego aprisiona la pelota Y estamos en la repetición Desde centro Desde la derecha Trinitron 12 De Sony La tecnología incomparable A un precio Increíble Morel por la derecha Después del rechazo De Vigorra Benítez Romero muy largo Tiro de meta Para Chile El fuerte de Paraguay Está en el medio campo Hasta donde Chile pueda Tratar de obstaculizar De neutralizar Y de retener la pelota Le va a costar A Paraguay Llegar sobre la Figueroa Yofe Valenzuela Mario Soto Moscoso Mario Soto Dubó Hay muchos hombres ahí Mala devolución De Vigorra Romero muy largo Lateral Con Valer Con Valer Castex Y Gorra Posición de adelanto De Yañez Paredes con Almeida Michel Añoli Queda corto Vigorra Hay pitazo Del árbitro Fue Vigorra Al cabezazo Se quedó en el piso Isasi Y el árbitro Expósito De la Argentina Marca tiro libre Para Chile Paredes Espínola Isasi Indirecto Michel Añoli Florentín Espínola Primer tiempo Cero a cero 15 minutos 40 segundos Contra la caspa Pero a favor de su pelo Shampoo Crisant El anticaspa Alemán Más Cusado En el mundo Moril Moril Estoy en el mundo Blanco Y el otro Un lugar Eso No Más Y el otro Un lugar Florentín En el mundo Que el otro Bomba led Moscoso por el medio Gagne Sigue Gagne Hay uno en su fondo Se atrasa el coach Se queda Dubois atrás Los saltos van a cabecear Valenzuela, Soto y Figueroa Garrido también, atención Bomba led en el tiro libre Se dio mal Moscoso Después de un rechazo Un rechazo Contra el motor Un rechazo De un rechazo Debido a un rechazo Voy a pasar Estudio Sin Quedido Gué Concrete Quedido 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 Espílona Morel Se había arrojado bien Osven Se vio con el remate bajo que la pelota iba desviando Paredes, Pombalet para Chile Yáñez frente a Torales Carrido, Morel Lateral Yáñez Repite el lateral Chile más adelante, 20 metros Se adelanta mucho, le indica el árbitro Se dejó caer Yáñez ahí Se llamó la atención espósito Espínola Mario Soto Florentín Espínola Romero la toca atrás Administradora de fondos de pensiones El Libertador Es su previsión Entréguele su confianza Du Bo Michel Añoli Valenzuela que se cruza Tras la pelota Morel y Garrido Garrido Aifuch Morel, Valenzuela Pombalet Muy corto Muy corto Y casi Michel Añoli Va cayendo un hombre en el área Clau Sí, Neme La escucha Hay un hombre que está acá Julio César Romero Camiseta número 12 Está resentido Caído Romero Un mérito, como puede apreciarse En una acción Absolutamente casual Provoca la primera suspensión En un partido hasta ahora correcto Quiero consignar que si le hubiesen mostrado Tarjeta amarilla a Aifuch En esa primera falta Contra Yáñez Habría quedado de hecho suspendido Porque ya tiene tarjeta amarilla Del partido anterior Y son dos De manera que Polo Carrera De Ecuador No podrá jugar Contra Chile El próximo domingo Con dos tarjetas amarillas Se produce la suspensión Automática Aquí tiene tarjeta amarilla Aifuch El que tiene tarjeta amarilla En Chile es Riva No está jugando Carrido frente a Torales Cativó córner El tercero para Paraguay Gracias Neme Tercer córner para Paraguay Romero de la izquierda La corna del árbitro Subó desde atrás En la persecución De Michel Añoli Eugenio Morel Cero a cero Chile-Paraguay Se lo perdió Aifuch Cabeció Aifuch Dentro del área Totalmente solo Sobre el travesario Nuevamente falla Osven en la salida Una pelota en córner Dentro del cuadro chico Es del arquero Aifuch Cabecea Boca de Jarro Y se pierde el gol Para su protección De sobrante Valet Vale Aifuch Frente a Castell Ha entrado a predominar Paraguay Romero Michel Añoli Romero Romero Morel Finicia Añoli Figueroa Florentino Elías Castell con Dubó Rebote Soto Frente a dos Pierde frente a Romero En el área Izassi Indica que no hay nada El árbitro Figueroa Reclamaba penal Izassi Espósito estaba cerca Izassi Vigorra Izassi Valenzuela Cuando entraba Benítez Está presionando Paraguay Prado Si le escucho Neme Adelante Está presionando Paraguay Porque Chile ha perdido Las marcas En el medio campo Quinto 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 córner Se cierra Izassi Morel Quinto córner Para Paraguay Empujón De Ayfuch Sobre un defensa Porque Osven No sale En procura de la pelota ¿Se acuerda la observación Que nos dieron anteriormente Neme? Ya lo habíamos dicho Que El predominio de Paraguay Podría ser neutralizado Mientras los medios De Chile Le pudieran disputar El dominio De la mitad de la cancha A Romero A Florentín Y a Benítez Han perdido las marcas Y Paraguay ha entrado A predominar el partido Bombalet Yáñez Torales Bombalet Pide Casteco Paredes Morel Benítez Salida para Espínola Trata de Adelantarse Trata de Adelantarse Vigorra Romero Chacar Isasi Elías Figueroa Subo Bombalet Florentín 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 Para Morel Bombalet Chico Benítez Florentín Garrido Garrido Valenzuela Hay foot El cuerpo de Benítez Mostoso Está marcando mano el árbitro La tercera No es la segunda Ni la última Es primera De todas maneras 28 minutos Primer tiempo 0 a 0 Falta de dudó Frente a Benítez Elías Figueroa Hay foot Romero Torales Adelante el capitán Morel Elías Frente a él Valenzuela Hay foot Dubó Castec Escapa Moscoso Castec Moscoso Se puede ir Se cierra Yáñez Muy largo El último dribbling Consigue frente a pared Moscoso Rebota la pelota En Florentín Y va al corner Raúl Desde hace 7 años Cruz Blanca Del Consorcio Nacional De Seguros Se ha preocupado De la salud De todos los chilenos Luego de este corner Necesitaremos a Julio Martín Se adelanta Garrido Soto Soto también Elías Figueroa Corner de Bombalet Pelota abierta En el aire El arquero Manotera Almeida Michel Añoli Dubó que va Sobre campo abierto Allí infracción Aplica ley de ventaja Morel Corre Isasi Por el medio Digorra Se cruza Vamos a ir Al set central Para la impresión De Julio Martínez Se nos había perdido Almeida El arquero De los paraguayos Nacido en Uruguay Lo vimos ahora Con un golpe de puño Con esto quiero decir Que el ataque chileno Que tuvo un comienzo Muy promisorio Se fue desdibujando Porque A partir de los 15 Hubo predominio paraguayo Se perdieron un poco Las marcas Ahí en el medio campo Pero hay un hecho claro Paraguay Pese a su predominio No ha podido Llegar con claridad No ha tenido ocasiones Cantadas Salvo el cabezazo En un córner de Ayjuch Nada más Y en esto Es muy valiosa La actuación de Garrido Garrido está cumpliendo Muy bien En la marca de Morel Y Bigorra Mucho mejor que en Guayaquil Frente a Isasi Que es un puntero peligroso Incidiendo con ello Los centros Una de las maneras De evitar el cabezazo paraguayo Es evitando los centros No evitando el cabezazo Evitando los centros Y eso Chile hasta ahora Lo consigue Se perdió un poco El medio campo Es decir Más de un poco Pero cuando entra en acción Ese hombre que está ahí Yañez y Moscoso Hay riesgo para Paraguay Cuando Yañez Entra en contacto Con la pelota Y especialmente Con la pelota dominada Es el peligroso puntero Se equivocó el árbitro Fue córner No sé si el árbitro O el juez de línea No lo castigó Pero fue córner clarísimo Torales fue el último En tocar la pelota Estamos repitiendo la escena Castec Castec para Moscoso Primero Espínola Primero Espínola Paredes Espínola Trinitrón 12 de Sony Con la garantía total de Cantoya Romero Busca Morel Bloqueo de Lía Figueroa Tiro de meta Para Chile Cero a cero Paraguay Chile Esto es una transmisión En directo Desde el estadio De los defensores Del Chaco En Asunción Del Paraguay Partido número uno Del concurso Número 268 De los pronósticos deportivos Universidad Católica De Chile Televisión Camino a España 82 Soto Espínola Dugo Moscoso Espínola Hay infracción Entre Espínola Y Florentín Que castigo Vigorra A Ove Hay fútbol frente a Catech Dubó Yáñez Torales primero Bombalet Moscoso Castec Tiro de meta Para Paraguay Número 20 Castec Probó puntería De distancia Sin mayor éxito Contra la caspa Pero a favor De su pelo Champú Crisán El anticaspa Alemán Más usado En el mundo Castigó infracción De Valenzuela En la persona De Michelagnoli El árbitro Espínola Vigorra frente a Romero Nuevamente Espínola En el lateral Se acabó la cancha Hay bandera Hay bandera en alto Todo lo que aconteció Posteriormente Estaba invalidado Os ven Muy bien Paredes Primero arriba Mario Soto No señor Me da la impresión Que se equivocó El árbitro Cuando picó Moscoso Y logró sobrepasar La pelota Iba en el aire Vale decir que el juego Lo habilita Hay Fuch Garrido Moscoso Hay Fuch Hay falta de Catec No castiga el árbitro Empujó el eje delantero Ahora castigó el árbitro Almeida Mario Soto Benítez Recibió de Florentín Espínola con Isassi Aprieta Vigorra Lateral para Paraguay Florentín Dos arriba Michelagnoli Benítez Bombalet Muy mal Corales Garrido primero Frente a Morel Administradora de Fondos de Pensiones El Libertador Le da una respuesta Eficiente Y ágil A su futuro Muy bien Garrido Iba en el aire Hay Fuch Vigorra Florentín Michelagnoli Florentín Excelente remate Excelente remate De fuera del área De Gustavo Benítez Estaba adelantado El arquero Neu Perdón Neuven Sobre el travesario Hay tres hombres De Universidad Católica En este plantel Jugando por lo menos Valenzuela Moscoso Bombalet Más los que están colaborando Internamente en esta transmisión Bombalet Mario Soto Posición de adelanto Moscoso Bombalet Atención Yáñez Frente a el Torales Rechazo corto Yáñez Muy bien Yáñez Moscoso desde atrás No aparece nadie por el medio Excelente la acción de Yáñez Como para ratificar la pregunta De que por qué no jugó en Ecuador Muy bien Elías Figueroa Elías Moscoso Está castigando falta Espósito Presto Barba La azudita desechable De Gilet Yo creo que este Es un poco Moscoso Decía que creo que este Es un poco la radiografía Del equipo chileno Que va a jugar en Santiago Más Manuel Rojas Más Castelli Indudablemente Le dan mayor potencialidad Ofensiva al equipo Jugando como local Cero a cero Está el partido Aquí en los defensores Del Chac Espírola Michel Añoli Benítez Vigorra primero Romero en el lateral Y Sassi Ahí va el hombre del cosmos Infección Morel Morel Peligro Arriba Osven ahora Le da un puñetazo a la pelota Llegó bien el arquero Llegó bien el arquero Para puñetear Falta de espínola En la persona De Dubó Castigola Universidad Católica de Chile Televisión Camino a España 82 El próximo domingo Estamos en este mismo horario Con Chile Ecuador Desde el Estadio Nacional Hay Fuch Queda corto Valenzuela Coto Paredes Dubó Bombalet Michel Añoli Muy largo Se acabó la cancha Tiro de meta Para Chile Se cumplen 41 minutos Del primer tiempo Chile 0 Paraguay 0 Se prepara Cabañas Fue llamado Roberto Cabañas A los vestuarios Eso me quiere decir Neme seguramente Efectivamente Con el número 19 Roberto Cabañas Se va a vestuarios Seguramente va a entrar En el segundo tiempo Espínola Bombalet Frente a Romero Yáñez Torales sacó Se va a producir Cambio en el segundo tiempo En el ataque De Paraguay Roberto Cabañas Va a ingresar Torales Bombalet Hay falta Indica el árbitro Entró con la pierna En plancha Bombalet Benítez Romero Fracasa Corta desde ahí Moscoso Se va Moscoso Y falta Infracción de Espínola Está caído Gustavo Moscoso Ingresa la camilla Se produjo un enredo Verdaderamente ahí Entre jugadores De Paraguay Y de Chile Tras la lesión De Moscoso Va a terminar el primer tiempo Estamos próximos Al término Del primer tiempo Yañez por la izquierda Ahora Está alta Cuando llega a paredes Y hay laterales Está pidiendo autorización Moscoso para entrar Castex Media vuelta Bombalet Ya Se vuelve Benítez Bombalet Infracción Ayfuch Benítez Paredes Menos de un minuto Para terminar Paredes Florentín Yañez Torales Torales para Morel Torales para Morel Torales para Morel Sacó la pelota Oven En el instante preciso En que el señor Espósito de la Argentina Pone término Al primer tiempo Del partido Aquí En los defensores Del Chaco En asunción Del partido Comenzó el segundo tiempo Cabañas Está indicando Falta el árbitro De Cabañas En la persona De Bombalet Recién reiniciado El partido En su segundo lapso René Valenzuela En el tiro libre Bombalet Miquel Añoli Miquel Añoli Desde atrás Muy largo Y Sassi Profundo por la derecha Se va escapando La pelota Se le fue Al Sassi Quiso engañar A Vigorra Estaba muy cerca De la raya Y hay tiro de meta Para Chile Paredes Cubo Mario Soto Paredes Otra vez Soto Florentín Parizazzi Paredes Benítez Revolución de Romero Benítez Vigorra Yáñez Chotorales Cabañas Pobre Largo Tiro de meta Para Chile Primer tiempo Terminó 0 a 0 Recién reiniciado El segundo lapso Pierde Soto Frente a Isassi Isassi en el centro Romero arriba Se había cerrado Cabañas Valenzuela Benítez Bombalet Se le va a Garrido Tenía buena salida Garrido por ahí Por ahí Garrido Bombalet Michel Añoli Valenzuela frente a él Quitó lindamente Mostoso Benítez Sigue Benítez Infracción Está Romero frente a la pelota Atención 15 metros del área Romero Muy bien Que había ido sobre el palo derecho Cuando Romero tiró sobre la barrera buscando el palo izquierdo El arquero se quedó con la pelota Paredes Espinola Michel Añoli Lo cubre Valenzuela Soto en el rechazo Moscoso frente a Espinola Padere Arriba Dubó desde atrás Buen pase Buen pase Dubó Muy largo Vuelve aquí Vuelve Dubó Allí infracción Infracción de Florentín Cachigo del árbitro Muy bien Torales Bombalet Bombalet Garrido Valenzuela Aifuch Florentín Espinola Gracias Falta de Dubó En la persona de Florentín Cachigo del árbitro Dubó llamado de atención En un partido que ha sido correctísimo Cabeza, Cabañas Ofe Espinola Izafi Vigorra frente a él Lateral Espinola Continúa 0 a 0 el partido Izafi Centro Primer palo Ofe Universidad Católica de Chile Televisión Camino al Mundial España 82 0 a 0 Primer tiempo 5 minutos 50 segundos De esta segunda fracción La tercera Llega primero A todo Chile Salta de Llega Falta de Llega Que ha sido el árbitro Si Le escucho Neme Se está preparando ahora en Paraguay Carlos Lobo de Arte Aifuch Arriba Valenzuela Centro de Cabañas Romero Romero Muy bien Ofe Cabañas Sobre el arco Estupendo Ofe en la contención Se está preparando Diarte Para entrar en Paraguay Excelente Ofe en el tiro De Romero El centro de Cabañas Y a la altura del punto penal Romero ensaya una especie De media chilena Y Ofe se queda con la pelota Se prepara Diarte Para entrar Florentín Soto Paredes Benítez Valenzuela Nuevamente Benítez Izafi frente a Vigorra Falta de Vigorra Izafi Corta oportunamente Soto Cuando entraba Romero Izafi Vigorra Castex Yáñez buscando la espalda De Torales Torales Y Tomoscoso Había falta anterior Aifuch Cabañas Aifuch Florentín Michelagnoli Entraba esperando La prolongación Desde la izquierda A las manos Del arquero Mario Ofe La prolongación La prolongación de Cabaña Buscando a Michelagnoli Va a salir Michelagnoli Se está preparando Diarte Aifuch Si le escucho Aún no hay confirmación En el cambio Gracias En el momento oportuno No lo sabe Almeida Almeida Mario Soto Mario Soto Michelagnoli Michelagnoli Quedan 35 minutos Para que termine Para que termine Este partido Que estamos transmitiendo Desde Asunción Del Paraguay Nervios Y más nervios En el ambiente Especialmente En los que estamos lejos De Paraguay Amigos 10 minutos Segundo tiempo Muy bien Mario Ben Un centro Desde la derecha Osven que controla Muy bien la pelota Y está caído Estamos repitiendo La escena Cruz Blanca Del Consorcio Nacional De Seguros Es la previsión En salud Hace 11 minutos 30 segundos Que comenzó Esta segunda fracción Empatan 0 a 0 Quizás sí Trao Tiro libre Castiga el árbitro No lateral Dios Si le escucho Neme Va a salir Miguel María Michelagnoli Gracias Se va Michelagnoli Ingresa Diarte Espínola Pelota en el aire Muy bien Eliga Figueroa Sale en línea Jugando Cuando Eliga Se adelanta Aipuch Paredes Vigorra Frente a Itati Moscoso Bombalet Paredes Cabaña Bombalet Cabaña Romero Lo persigue Moscoso Bombalet Pierde la pelota Trinitron 12 De Sony En color y precio Incomparable Se la lleva Yañez Después de un rechazo De Garrido en el área Sigue Yañez Hay falta de Yañez Almeida Salida para Torales Romero Quizás sí Mario Foto Que la deja dar Un pique de más Mano Cobró el árbitro Una mano De Cabaña Castigó el árbitro Tiro libre Para Chile 0 a 0 Está el partido El segundo tiempo Hay putz frente a Castigó Falta de Bombalet Grata de Bombalet En el Gracias. 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 urbian mortal contra la caspa pero a favor de su pelo el anticaspa alemán más usado en el mundo lo esperado lo esperado en estos 15 minutos iniciales en que arregle a el dominio paraguayo Pero Chile aguanta firme, aguanta bien y espera la posibilidad de algún contraataque aislado de Yáñez, de Castex. Digo Yáñez y Castex porque Moscoso ha ido al sacrificio, ha ido a una labor muy abnegada. Es un puntero neto, pero hoy ha ido al auxilio de la media cancha también. Por eso es que quedan tan huérfanos, tan solos, Yáñez, calidad pura, y Castex, que pone voluntad. Se ha soportado una hora, se han soportado dos tercios. Se ha pasado, diría yo, ese tramo importantísimo de los primeros 15 minutos que fueron decisivos para Ecuador. Ahí fue cuando Paraguay fabricó su triunfo ante Ecuador. Ahora no ha podido hacerlo ante Chile. Y a medida que avance el match y Chile defienda esta posición, Paraguay entrará ya a jugar contra Chile y contra el reloj. Incluso ya completó los dos cambios que permiten el reglamento con la próxima entrada de Diarte. Ahora, la gente pregunta quién está en la banca de Chile. Está Manuel Rojas, está Neira, está Bélix como puntero. Tiene que haber un zaguero, no lo han mencionado desde allá, tiene que ser Escobar o Gatica. Y Biltz en el ato. Volvemos a Asunción. Tiro libre. Muy bien, Mario Soto. Réplica de Castex. Acompaña a Yáñez Moscoso. Sigue Castex. Dentro de Yáñez. Moscoso. Para Duó. Desarga. Romero. Benítez. Y Zafi. Soto acompaña. Y Zafi. Arriba Garrido. Está reclamando un empujón desde atrás. Todo Paraguay en el área. Romero. Séptimo córner para Paraguay. Séptimo córner que favorece a Paraguay. Romero. Arriba Ben. Choca con Elías Figueroa. Saque lateral. Se va a producir el cambio. Se va a producir el cambio. Se va a producir el cambio. Se va Michel Añole. Ingresa a Diarte. Administradora de fondos de pensiones en Libertador. Ha nacido con la experiencia de más de un siglo. Elías Figueroa. Elías Figueroa. Elías Figueroa. Valenzuela muy bien también en el acople de alto. Yáñez. Acción personal. Infracción. René Valenzuela en el tiro libre. Universidad Católica de Chile Televisión. Camino a España 82. Chile 0, Paraguay 0. Segundo tiempo. Ayfut. Florentín. Benítez. Espínola. Más atrás Isasi. Diarte. Mario Soto. Lateral. Espínola. Espínola. Isasi. Cabaña. Mario Soto. Espínola. Isasi. Vigorra primero. Lateral. Espínola. Espínola. Espínola en el tiro libre. Están los 11 jugadores de Chile en el área. Espínola en el área. Espínola. Te va mocoso. Infracción. Espínola. Espínola. Presto Barba. La subista desechable de Chile. 21 minutos. Segundo tiempo. 0 a 0. Romero, arriba Elías, Soto también Elías nuevamente, dos veces consecutivas Elías Figueroa Dubó, Paredes, Dubó frente a él Castez con Yañas, puede irse Lo saque lateral el árbitro Garrido Castez Garrido Romero Espínola, Isasi Infracción de Vigorra en contra de Isasi Romero Dubó Florentín Bomba LED Yañas desde atrás frente a Torales Hay falta Se podía ir Yañas Le van a mostrar tarjeta amarilla Torales Es camiseta número 4, el capitán de Paraguay Tarjeta amarilla Está afuera de la cansa Yañas siendo atendido Valenzuela Valenzuela Moscoso frente a Espínola Florentín Benítez Y Isasi, muy largo Bravo Sí, le escucho Neme Se está preparando con el número 10 en Chile, Manuel Rojas Se prepara Manuel Rojas en Chile para entrar Y Arte Y Arte Benítez Benítez Equivocó el pase Moscoso Yañas por la izquierda Atención Yañas 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 Voy a estar ausente en el Ecuador El hombre que le ha complicado a Paraguay Y que se dice va a Boca Junior Abrió la cuenta Chile 1, Paraguay 0 La frialdad Del hombre que juega en segunda división Para enfrentar a Torales Le saca dos metros de ventaja Y la toca abajo a la izquierda frente a Almeida Está ganando Chile 1 a 0 A Paraguay le cuesta dos goles Dar vuelco a partir Se va Yañas Se ingresa Rojas Se va el autor del gol El gol fue amigos A los 25 minutos Ahora faltan 5, 10, 15, 18 minutos Para que termine el partido La tercera vende más porque se vende más Comenta Julio Martínez Parece que sale Patricio Yañas de la cancha Cubierto de gloria con el gol que acaba de hacer Y demostrando con esto que no puede estar ausente de una formación chilena Jugador decisivo Le habían hecho un foul descalificador Tarjeta amarilla para Torales Y tras cartón la escapada Como cambió la pelota de pie Amagó con la izquierda Punteó con la derecha Patricio Yañas Para provocar el delirio aquí en Chile Con esta ventaja Del conjunto chileno Que incluso puede retornar No ya con el empate Que era una meta Puede retornar incluso ahora con el triunfo Porque esto levanta la moral De un equipo que ha desarrollado la planificación Con mucha solidez Sino que además Desorienta a un Paraguay Que ya hizo los dos cambios Volvemos a fusión Para estos tramos postreros Restan 15 minutos para terminar Muy flojo Almeida El arquero debió haber jugado su posibilidad Y haber salido Pero se quedó bajo el arco Igual que frente a Ecuador Rojas que recién entró Hay una mano Vigorra 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 Boscoso Rojitas Muy bien Rojas Dubó Chile va sobre el campo rival para retener la pelota Dubó Y Arce Dubó infracción Cabañas Tocó en alguien la pelota Tocó en alguien la pelota pero no nos ven porque el arquero no alcanzó en campeonato Se va con todo Paraguay y es peligroso Romero Arriba Ben Hay una mano Y un empujón frente a Lía Figueroa Tiro libre Deja de la guitarra Y Sassi. Estuvo. Amigos, exactamente 15 minutos para el término. Desde hace 7 años, Cruz Blanca del Consorcio Nacional de Seguros se ha preocupado de la salud de todos los chilenos. Gana Chile 1 a 0 en Paraguay. Gol de Llanes. Torales. Sigue Torales. Muy bien Garrido. Hay infracción. Osven. Ayfuch. Pombalet frente a Benítez. Romero. Diarte. Cabaña. Diarte. Valenzuela entre ambos. Tarjeta amarilla para Garrido. Romero. Mario Soto. Allá el córner. Octavo. Octavo córner para Paraguay. Gana Chile 1 a 0. Romero. Arriba. Elías Figueroa. En el otro sector el córner. Y Sassi desde la derecha. Arriba Elías. Complementa Dubó. Réplica de Moscoso. Le echó a correr. Lleva Moscoso. Espera Dubó. Sigue Moscoso. Se va a jugar la persona al Moscoso. Torales. Castel. Puede tirar. Manuel Rojas. Dubó. Garrido. 1 a 0. Gana Chile. Castel. Ayfuch para Almeida. Trinitron 12 de Sony. La tecnología incomparable a un precio increíble. Chile gana por 1 a 0. Quedan 10 minutos, 50 segundos para el término. Muy bien Moscoso. Manuel Rojas. Garrido por la izquierda. Espera. Garrido. Nuevamente Rojas. Dubó por la izquierda. Otro para Borrojas. Otra para Dubó. Bombalet. Dubó. Garrido. Primero Torales. La pelota sale. Lateral para Chile. Castel. Está caído Bombalet. Ahora faltan exactamente 11 minutos para el término. Gana Chile 1 a 0. Contra la caspa, pero a favor de su pelo. Champuk-Grisan. El anticaspa alemán más usado en el mundo. Trado. Sí, le escucho, Neve. Adelante. Con el número 18 en Chile se está preparando Miguel Ángel Neira. Gracias. Otro hombre de medio campo en Chile, Neira. Romero. Torales. Restan 9 minutos para terminar. Diarte. Los cambios, ande. Bombalet frente a él. Diarte. Cabaña desde atrás hay falta. Cogarrido estaba de frente a la pelota. Cabaña cometió una infracción. Tiro libre para Chile. Se prepara Miguel Ángel Neira. Hombre de medio campo transferido de O'Higgins a Universidad Católica para entrar. O'Fenn. O'Fenn. Aifuch. Almeida. El candidato es Bombalet que está resentido. Torales. Benítez. Cabañas. Espínola. Arriba la pelota. Cabañas. Diarte. No, señor. Hay una mano. Bajó la pelota con la mano Cabañas. Y Esposito marca. Tiro libre para Chile. Se va Bombalet. Trado. Eduardo Bombalet. Camiseta número 7. Va a ingresar Miguel Ángel Neira. Miracín Neme. Vamos a la cancha. Sí, efectivamente. Sale bastante resentido Eduardo Bombalet. Y entra con la camiseta número 18. Miguel Ángel Neira. Lateral para Chile. Vigorra 1 a 0 el partido Patricio Llanes, autor del único gol Vaya técnica en el lanzamiento Indicó el árbitro Espínola Acompañamiento Rebota la pelota en negra Manuel Rojas Diarte, Torales Cabaña Romero Valenzuela primero, Carrido Faltan 8 minutos para que termine el partido Consolide su futuro Afílese a Administradora de Fondos de Pensiones El Libertador Raúl Prado está relatando en Asunción Figueroa frente a Diarte Restan 7 minutos para terminar 1 Chile 0 Paraguay Izafi La da mal Atrás Dubó Moscoso Paredes Desde atrás Trata de llegar Moscoso Almeida Torales Castec Castec frente a él Florentín Espínola La dio mal Rojas con Dubó Neira Castec Muy bien desde atrás Hay un hombre solo por la derecha Garrido Hay un hombre solo por la derecha Torales Arribelías Fracasa Vigorra Izafi peligro Romero cabeceó y la suerte estuvo con el arco de Chile Indudablemente Se tomó la cara El puntero izquierdo Tuvo mucha fortuna Estuvo el empate en esa repetición Faltada de Rojas Y Arte Valenzuela Se adelanta Paraguay Mario Soto Saca el hombre de Calama Moscoso Paribis Elías Figueroa Para Mario Ben Desde la mitad de la cancha La pelota fue de vuelta a las manos del arquero Osven Corales Neira Moscoso Manuel Rojas Nuevamente Neira Garrido Atrás A las manos de Osven Faltan 4 minutos 55 segundos Para que esto termine Presto Barba La azulita desechable de Chile Gana Chile 1 a 0 4 minutos Restan para el término del partido Ay Puch Espínola Manuel Rojas Neira Manuel Rojas Neira Dubó desde atrás Paredes Paredes atrás Almeida 1 a 0 Está ganando Chile Gol de Yañez Arriba Soto Guarantin Elías desde atrás Subo en el rechazo Ay Puch Manuel Rojas Pica por el medio Moscoso Ay Puch Torales Ha mostrado Mucha lentitud La defensa paraguaya Por el centro Por Paredes Y por Ay Puch Torales Cabañas Elías Figueroa Paredes Paredes Romero con Dubó Dubó en el rechazo Torales Valenzuela Valenzuela Paredes con Espina 1 a 0 Está ganando Chile Valenzuela arriba Garrido Hay un rebote Dentro Sigorra Neira desde atrás Elías Figueroa Muy bien Corna Pibergira Y Zafi Excelente cabezazo de Ay Puch Tres hombres De Chile en la línea Acá En uno de ellos De La Roca El otro El arquero Ben y Garrido Tiro libre de mesa Uno para Chile Cero para Paraguay Patricio Yañas Autor del gol Valenzuela Negra Torales Manuel Roca Tiro libre Cada vez nos acercamos más al final Arriba Lía Figueroa De Paredes sobre el travesado Lleva un minuto y 30 segundos para el término del partido Ya no hay tiempo porque incluso el empate es favorable para el equipo nacional Y este grupo puede quedar definido el próximo domingo cuando Chile enfrenta a Ecuador en Chile Valenzuela Moscoso Moscoso la pelota había salido Lateral para Paraguay Almeida Estuvo Moscoso Moscoso Habilitado Lo habilitaba Abilita Había falta anterior Inversión de Castel Atención puede ser la última jugada del partido Puede ser esta la última jugada del partido Espínola Arriba Lía Figueroa Aifuch Dubó Castel Paredes Elía desde atrás Soto Paredes Arriba Valenzuela Neira Moscoso Soto Espínola Elía desde atrás Cabaña Centro Pigorra Cobre la raya de fondo La pelota y lateral para Paraguay Prevalece el gol de Yaña Está por terminar el partido Hay rebote Engarrido Corner Décimo Décimo Corner para Paraguay Romero Coge en la manotea Muy bien el arquero Existe Paredes Por la derecha Estaba Aifuch Colocado La barba por momentos nos engaña Está pidiendo el balón el árbitro Para indicar Para indicar Para indicar Para indicar Gracias por ver el video